12 de septiembre familia, 12 de septiembre, hoy es el evento de Apple Bueno, en realidad para vosotros fue ayer, pero para mí es hoy No sé todavía nada, vosotros lo sabéis todo, yo no sé nada Bueno, sí sé, lo que se ha filtrado, pero no lo conozco, no lo he visto Hoy evento de Apple Y lo cierto es que este me hace especial ilusión porque es el primero en el que puedo volver a vivirlo tranquilo Sin el estrés de estar dentro de la manzana cubriendo lo que me encanta, ojo, eh Me senté a un privilegiado y he sido un privilegiado durante mucho tiempo Podían trabajar en la página web de la manzana Pero es cierto que los eventos se viven de una forma súper súper diferente De hecho me hubiese gustado mucho poder compartir un día de evento 100% Cómo se organiza, cómo se vive y todo dentro de la página web de la manzana Pero es imposible, es completamente imposible Una vez empieza el evento es no parar durante 3-4 horas De escribir, de mirar, de consultar Es imposible poder grabar un vídeo mostrándose eso Ahora bien, no lo vamos a dar, o sea, no voy a estar cubriéndolo en directo para la manzana Pero vamos a estar cubriéndolo en directo dentro de la banda tech Ayer estuvimos haciendo directo, contándoos, hablando con vosotros Bueno, compartiendo lo que es el evento de Apple en directo desde el canal de YouTube de la banda Así que muchas, muchas, muchas ganas de que lleguen las 6 y media Las 6 y media, que empezamos nosotros y a las 7 del evento A ver qué nos presentan hoy, eh Parte de los iPhone, otra de las cosas que vamos a conocer en el día de hoy Es la fecha de lanzamiento de los nuevos sistemas operativos Y eso es muy importante para nosotros los creadores Porque al final ya tenemos que ir generando todo ese contenido Para que cuando se lancen, pues esté o todo colgado o listo para colgar En mi caso, el plan que tengo es lanzar tanto iOS 17 como iPadOS 17 Antes de que Apple los lance de forma oficial para todos Y aparte, y este año va a ser novedad También voy a hacer vídeo de WatchOS Que, bueno, ha sido la primera vez que he instalado la beta de WatchOS en mi Apple Watch Todo ha ido muy, pero que muy, muy bien Y nada, pues contaré también un poco mi experiencia y las mejores novedades Con este nuevo sistema operativo para los Apple Watch Y es que, al final, es un contenido que en este momento del año funciona genial Porque al final, bueno, pues obvio que la gente cuando salen los nuevos sistemas operativos Pues busca sus novedades, busca la experiencia que han podido tener otras personas Con esos sistemas operativos a la hora de actualizar Para realmente cerciorarse y asegurarse que esa actualización, pues, primero les gusta Y segundo, a sus teléfonos, a sus dispositivos, pues le va a ir bien Así que para que os pongáis un poco más en nuestra piel No es solo súper importante todo el contenido de los dispositivos nuevos Sobre todo de los iPhones Sino el contenido de los nuevos sistemas operativos Que es clave en el mes de septiembre para crecer Igual que también lo es clave en el mes de junio cuando los presenta Son de esos dos momentos del año en los que hablar sobre iOS, iPadOS y WatchOS Genera visitas en el canal ¡Gracias! 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 Esto se ve un poquito quemado, amigos Vamos a grabar antes del evento vídeo de iOS 17 Que lo veréis, creo, 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 creo que jueves Creo que jueves Ahora nos vemos Deberes hechos Al final he grabado iOS 17 y iPadOS 17 Ni tan mal, ¿eh? Cafelito ¿Qué me llevo para hacer el directo? Mochila Y por supuesto, dentro de la mochila Mac, iPad Adaptador para el Mac Adaptador o hub USB-C También para el iPad Mi micro También el de Jordi No sé si me va a generar con la cámara con el iPhone Así que me llevo a las 6400 con el Sigma 1614 Top Tipo D Para el iPhone Por si invito con el iPhone Cables Muchos cables Baterías de la cámara Por si invito con la cámara Mi Sharepods Los Pro en este caso Y ya está Ahora sí que no queda prácticamente nada Y se empiezan a notar los nervios, ¿eh? Por cierto, no sé si lo he encontrado Pero ya he devuelto el Sony 1220 Me ha gustado mucho, ¿eh? Surtro porque ahora veo este Que es angular Pero no es tan angular como el otro Y lo he hecho de menos, ¿eh? He hecho de menos que eso todo se viese Tan, tan amplio Ya estoy mirando un Tamron 1120 Era 1224 el de Sony El Tamron 1120 Pero... Silencio, ¿eh? Shhh Micro, iPad, cámara Aquí estamos ya todos preparados Listos para el evento Vamos El saludo más largo del mundo Para el vlog de Javi ¿Qué pasó, Javi? Hola Hola, Javi Y es que Para que veáis que esto Lo que no pasa aquí ¡Hola! Tengo a Albert chillando por aquí Se une con Javi Un iPad, un ordenador Una cámara Un micro Creo, vamos Y es que Estoy bastante seguro No, la oro rosa Bueno, la Lo que es beige Esa, la que se está viendo ahora Es igual que el series O sea, el único El series 8 y el 7 en 9 Y todos son Ya es un avance Más grande Que los que hemos visto En las últimas generaciones Nuevo material Nuevo diseño Y un botón diferente Eso es verdad Está hablando en chino Pero seguro Que tiene algo Los 12 átomos Los 12 átomos Eso suena muy chino Así que El mismo Es de transistores Mismo precio El año pasado ¿Qué? Pero no decían Que iban a subir 256 gigas Pro Max Parte ¡Ay, qué mono! Mismo nivel de almacenamiento Se confirma 22 de septiembre Dicen iPhone 15 Pro Max 1469 Pero eso es barato Y parte de 256 gigas Creo que se mantienen los precios No, no, si es así bajan No, no, si es así bajan Bajan, claro Por eso digo Porque a mí me costó 1469 El de 128 Claro No, no Creo que estás confundido 100% 100% Te veo muy lanzada El blanco descarteadísimo Y azul también O natural o negro ¿Qué? Espera que me hablas Jordi ¿Qué? Te veo muy lanzada No tendrás intención de devolverlo Que no se pueden devolver las cosas a Apple Desde luego que no La fundas, la fundas En 600 Habéis dicho de precio No, no, no Si te lo compra la banda A mí me lo das Ah, vale, eso sí Si te lo ofreces Yo creo que te lo compras Javi No Bueno, igual vendo el mío Familia Evento finalizado Hay mucho Mucho Que comentar Pero lo primero Es que creo que Apple ha hecho algo Que nadie se esperaba hacer Y que desde luego Habla muy bien De la compañía Vamos a casa Y lo hablamos tranquilamente Ahora sí Ya en casa Vale No voy a enrollar mucho Porque si no Vas a hacer un vídeo Eterno Pero Pero ostras Estoy realmente sorprendido Primero Valoración de la keynote Valoración de los productos Y luego De los precios Que creo que es algo Que hay que comentar 100% O sea Sí o sí Hoy hay que volver a hablar De los precios Para bien Primero Valoración de la keynote Ha sido la keynote Creo que Súper normalita En cuanto a producto Creo que nadie ha salido Digamos Sorprendido Por lo que Hemos visto como producto Es decir Apple Watch Series 9 Y Ultra 2 No O sea No merecen la pena Si tienes un Series 8 Tienes un Series Incluso un Series 7 Yo Producto es continuidad Pura y dura O sea Es lo que es O sea No hay nada nuevo No hay nada que realmente Merezca la pena Ni para los que tienen un Series 8 Ni te diría Ni para los que tenemos un Series 7 Mucho menos Para los que tienen ya Un Ultra de primera generación Era lo que esperábamos Era lo que sabíamos No iba a haber Una gran renovación En los Apple Watch Todo vendrá En la próxima generación Que ahí sí Tendremos un gran salto Ya lo veremos Dentro de un año También han renovado USB-C En la caja de los Airpods Porque tanto los iPhone 15 Como los 15 Pro Tienen USB-C Vamos a los iPhone Muy buena renovación Muy buena renovación Igual que el año pasado Se le metió mucha caña a Apple Por el salto del 13 al 14 Creo que el salto del 14 al 15 Merece mucho la pena Hay muchas mejoras Hay nuevo diseño Entre comillas Los marcas son un poquito más redondeados Llega a la Dynamic Island Las cámaras han mejorado mucho 48 megapíxeles El salto en cámaras Es muy sustancial Hay nuevo diseño Hay nuevo Dynamic Island Los marcos son más aprovechados Entiendo Estoy grabando esto Una hora y media después De que acabe el evento Ojo eh O sea que el iPhone 15 15 Plus Creo que este año Sí que merece bastante la pena Cobra mucha fuerza Bajo mi punto de vista Los modelos Pro Se ha cumplido Todo lo que sabíamos Salvo el tema de la batería ¿Por qué digo esto? Porque no sabemos realmente Cuál es el rendimiento No sabemos cuál es Mejor dicho No sabemos 100% Cómo se van a comportar Me explico En teoría El chip A17 Pro Que se llama A17 Pro No buen nombre Para los chips de Apple Es más eficiente No han dicho nada De la capacidad En media amperios Pero si nos vamos A la página de Apple Podemos comprobar Que las métricas Que indican En cuanto a horas De batería En reproducción En no sé qué más En no sé qué más Son iguales A las del 14 Pro Max Hay que fiarse de esto No al 100% Porque en teoría Las del 14 Pro Max Con las del 13 Pro Max Son superiores De las del 14 Pro Max Cuando realmente La autonomía Y la experiencia Que hemos tenido todos Es que la batería O la autonomía Es mejor En el 13 Pro Max Que en el 14 Pro Max Por lo tanto Es algo que habrá De comprobar Porque yo lo primero Que he hecho Es irme a Esa comprobación De batería La autonomía Entre el 14 Pro Max Y el 15 Pro Sabéis Esa duda que tengo ¿No? Y en esa taga numérica Es mucho mejor El 14 Pro Max Por lo tanto Mi decisión de compra Es 15 Pro Max De nuevo Como digo Todo lo que se rumoreaba Salvo esto De la batería Que habrá de comprobarlo Se ha cumplido Botón personalizable Tenemos nuevo diseño Tenemos nuevo material Marcos de la pantalla Mucho más finos USB-C Por supuesto Con una tasa de transferencia Mayor que la de los modelos normales Tenemos el telescopio 5x En el iPhone 14 Pro Max No el 14 Pro Además La lente por uno Nos va a cambiar Entre 24 No era 24 28 Y 32 Milímetros Si no me equivoco 24 28 35 Han metido cosas muy guays Han metido cosas que yo creo Que merecen bastante la pena Y obviamente Pues yo daré el salto No nos ha sorprendido Porque ya lo sabíamos Es lo malo Entre comillas De conocer Prácticamente todos los rumores Ahora bien Como digo Audiovisualmente hablando Me ha encantado la Keynote Pero si es cierto Que en ningún momento Hemos flipado Y en ningún momento Nos ha sorprendido Apple Salvo por una excepción Los precios Y es que Igual que el año pasado Apple dijo Que se subieron los precios En España Porque La equivalencia Euro dólar Estaba peor Para nosotros Este año Esa equivalencia Ya no es tan mala Hacia nosotros De hecho Se ha equiparado Y que ha hecho Apple Contra todo pronóstico Ha bajado Los precios Y quizás Si no estabas enterado No estabas enterada De esto Y te está pillando De primeras Toda esta información No te lo creerás Pero Apple Ha bajado Los precios Los precios De todo El iPhone 15 Pro Es más barato Que el iPhone 14 Pro El iPhone 15 Pro Max Es más barato Que el iPhone 14 Pro Max Y aquí hay que matizar El modelo base Es de 2.56 Si comparamos El 2.56 Del 14 Pro Max Y el 2.56 Del 15 Pro Max Es más barato 100 típico euros Es más barato El 15 Pro Max El Apple Watch Series 9 Es más barato Que el Apple Watch Series 8 El Apple Watch Ultra 2 Es más barato Que el Apple Watch Ultra Apple ha bajado Los precios Así que Igual que se criticó O que no nos gustó Hace un año Cuando lo subió Ahora hay que aplaudir Que ha sido completamente honesta Y esto Hay que valorarlo Esto creo que hay que reconocérselo Ha sido honesta Con lo que hizo hace un año Y lo que ha hecho ahora Si hace un año Subió Porque la equivalencia Euro dólar Estaba en contra De el euro Ahora Ha vuelto A los precios Que teníamos Hace dos años Así que Apple Muy Pero que muy Muy bien Ha sido honesta Oye Ha bajado los precios Cosas que creo que nadie Nadie en este mundo Se esperaba Y dicho esto Por supuesto Bueno Reservas como siempre Este viernes Salen el viernes siguiente 22 de septiembre Tendréis vídeo Como no puede ser de otra manera Iremos David, Pruden y yo Al Apple Store De sol A hacer noche Tengamos O no tengamos reserva Ah Otra cosa Los colores Se me olvidaban Tengo mucha duda De que color coger Si el titanio natural O el azul El azul Es peligrosamente parecido Al medianoche De los MacBook Air Y es el color más bonito Que yo he visto Así que estoy entre esos dos Titanio normal Titanio natural O azul Titanio azul O azul titanio Como se llame No sé que compraré La verdad Pero Pro Max De 256 Que es el modelo base Porque el modelo O sea El modelo base De los Pro Max Es 256 Pero el modelo base Del Pro Son 128 Otra cosa rara Que tampoco se había filtrado Bueno Es de lo poco Que no se había filtrado La verdad Eso y los precios Yo me despido Voy a grabar podcast ahora Tengo que editar este vídeo Para que lo veáis mañana Y atentos Porque viene un vídeo diferente El domingo No digo nada Chao familia Por cierto Que guay ha estado El evento O sea Vivirlo con David Con Judith Tranquilitos Que bien Que bien Y echo de menos El 1224 De Sony Lo echo de menos Ah También voy a comprar Correas Y funda de Apple Que han cambiado El material de la funda Tengo ganas De ver el tacto La funda Pero no la reservaré Porque Porque no No voy a reservar la funda La compraré Cuando la vea Allí en Apple Store Pero corredse Apple Watch Igual sí Igual la acompañáis También a comprarlas Vosotros Ah sí Chao